tenía que decirlo tenía que decirlo abrimos un breve espacio donde vamos a decir lo que yo creo que tengo que decir carnavales los carnavales siempre son la forma más divertida y atrevida de salir a la calle disfrazarte ponerte tus mejores galas o simplemente salir con lo primero que pillas y salir a disfrutar disfrazarte y divertirte el rock o el boom o el metal siguen siendo disfraces para carnaval curiosidades de la vida siempre utilizan en el mismo tópico típico en este caso peluca de colorines más cercanas al punk que al metal es todo vestido de cuero evidentemente o imitando el cuero sus respectivas chapitas su guitarra de plástico para hacer los famosos air guitar pero vamos a ver en una carroza no puedes tener de beatle en un lado y kiss en el otro eso ya pasa a otro nivel de confusión extrema y sobre todo es cuando ven a esas personas con pelo largo con chaquetas de cuero con chapa con esa vestimenta que se usa en carnavales y luego acabas mirándolo con como de reojo por si acaso fuera algún delincuente cosa que no lo es pero luego en carnaval es bien que nos disfrazamos y utilizamos esa esa forma de vida de muchas personas y que se traslada a risas en carnavales que vamos que no es que tenga nada en absoluto con ellos ni muchísimo menos viva el carnaval y viva la forma de disfrazarse de cada una de las personas que salen en los diferentes cursos de todas las islas canarias y más allá de nuestras fronteras pero claro tenía que decirlo y